Un pronóstico de unas 15, 16 mil personas en la zona costa, voy a hacer el pronóstico al fin de semana. Pues esperemos que las condiciones estén adecuadas para ese día, viaje es bueno para los bañistas. Las recomendaciones que les podemos indicar es que traigan su ropa adecuada y que los padres de familia tengan mucho cuidado con sus hijos, que no los pierdan de vista y que les den las indicaciones correspondientes a los menores de edad. Pues podemos, de las zonas más peligrosas podemos hacer que sea en Rancho Velia, el área del canal, y cualquier parte podría ser peligrosa simplemente con sus indicaciones adecuadas a los familiares para que no ocurra una tragedia. Pues ahorita estamos cubriendo todo lo que es esta zona, zona centro y lo que es Popotla, ya lo que es, cubrimos hasta la playa en la misión, nosotros, y allá vamos al llamado, para que tengan mucho cuidado en la que hay áreas de edad, más que visiten la playa central, donde aquí hay seguridad. Pues comúnmente les damos las indicaciones que no los pierdan de vista en la aglomeración de gente, que tengan mucho cuidado y que les den mucha indicación a los que son menores de edad, entre 15 y 17 años, que tengan cuidado. Introvisión. Conectando Ideas.